En estos momentos, después de 40 años del golpe cívico-militar-clerical realmente, empezando por la demostración que hubo el 24 de marzo con esa marcha apoteótica se demuestra una vez más que la memoria está siempre presente La vigencia de los derechos humanos es muy exigente y siempre es una exigencia frente al Estado aún habiendo un Estado ocupado por un gobierno solidario con las políticas de derechos humanos o muy solidario con las políticas de derechos humanos no obstante, la lógica de los organismos de derechos humanos es siempre de supervisión, de reclamo, de demanda de cuidado de las prácticas sociales No encontré a mi nieta muchos chicos no fueron encontrados muchas veces no hubo justicia entonces es un momento para mí triste y doloroso y recordarme, viendo el número, 40 cuántos años pasaron y nadie, ningún gobierno fue capaz de poner todo sobre la mesa y sacar a luz las cosas terminar con las mentiras las cosas que empiezan a aparecer por los diarios ahora tergiversando las cosas, los números me duele mucho todo eso no hubiera querido verlo En la República Argentina la decisión del proceso de juicios contra los responsables del terrorismo de Estado es una decisión social trasciende a la gestión la base que en este momento sostiene la continuidad de los juicios no es una gestión los juicios en este momento están sostenidos por la sociedad argentina En algún sentido la última garantía de la vigencia de derechos humanos son los movimientos sociales los cuales históricamente instalaron la vigencia de derechos humanos y que en nuestro país han tenido una relevancia reconocida a nivel global Cada año siento que se acercan los tiempos que se cortan los tiempos y yo no he podido encontrar a Clara Nahí Así que cada año me pesa a mí cada aniversario más Ese terrorismo desde el Estado empieza en el 74 gobierno constitucional no democrático de Isabel Perón López Rega ¿no es cierto? La triple A Así que ahí empieza entonces En los años 74 y 75 hay cerca de 2.000 o más cada vez se sabe más entre detenidos, desaparecidos y asesinados ¿no? Entre ellos Alejandro La Argentina desde la dictadura ha avanzado muchísimo en el terreno jurídico o sea que ahí hay un sistema normativo que es garante de los derechos humanos por lo tanto ahí hay un campo sumamente productivo respecto a las posibilidades que existen Cuando en la práctica uno sí tiene esa comunión con aquellos principios de la Constitución Nacional especialmente las Convenciones sobre Derechos Humanos eso actúa sobre la mecánica que uno le va a transmitir a los procedimientos que lleve adelante Justamente al juicio a las juntas uno rescata ese juicio que hizo Alfonsín fue único en el mundo ojo, ¿eh? porque era la primera vez que civiles juzgaban a militares así que fue una cosa ejemplar y les dio perpetua ¿quién ayudó a buscar a los chicos? Eran niños desaparecidos 400, primero 100, 200, 300, 400 y no tenía que salir el gobierno a buscarlos el gobierno una vez que fue de verdad y no de mentira en cambio nos dejaron la tarea nosotros muy orgullosos de lo que hacíamos las abuelas por suerte habíamos fundado la asociación con Alicia de la Cuadra en el 77 y pudimos hacer mucho incluido el hacer conocer en el mundo entero lo que estaba pasando lamentablemente después sabemos punto final obediencia de vida al diablo con todo y después que lo siguió Menem dejó en libertad a los pocos que habían sido condenados ¿no? a la justicia le cuesta tanto moverse yo digo que tiene una artrosis tan grande porque para que te muevan algo que presentas un mes dos meses un año ¿cuánto costó eso? a raíz de todos los reclamos y el sostenimiento de los reclamos y la insistencia de los organismos de presidencias humanos se logra revertir ese estado de impunidad de tantos años y comienza un nuevo periodo que es el actual que es el de los juicios concretos no ya de los juicios por la verdad sino juicios con acusados y en los casos que correspondió con condenas nuestro otro hijo porque así lo sentimos Néstor Kirchner que fue el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de estado no de un gobierno de estado y así fue que pudimos anular las leyes de impunidad punto final obediencia debida y empezar a juzgar a lo largo y a lo ancho del país a los genocidas y sus cómplices en el 2006 empieza esta época propiamente dicha con el juicio al psicolás desde ese momento hasta hoy no tengo la cifra exacta pero en todo el país se han hecho una cantidad importante de juicios con una cantidad importante de personas que han resultado responsables y que han sido condenadas con respecto a la verdad esa verdad que gracias a los juicios gracias a esa valentía de los testigos porque si no hubiera testigo no podría haber juicios ahí nos estamos enterando de tantas cosas tantas cosas la sentencia de Chicolás está firme la sentencia de Bombernic está firme hace pocos días quedó firme la sentencia de unidad nueve que fue un juicio emblemático que haya quedado firme hace dos semanas menos de dos semanas en corte suprema tiene mucha importancia primero porque en aquellos primeros juicios se puso por primera vez la palabra genocidio como marco de genocidio pero segundo porque después luego se condenó por genocidio con el paso del tiempo cuando fueron avanzando los juicios en las distintas provincias más allá de las dificultades o los posicionamientos que cada tribunal puede haber tenido ese proceso fue irreversible se agregó cívico a partir del conocimiento cabal y comprobación en los juicios de que semejante nivel de violencia que implicó el genocidio en Argentina hubiera sido imposible sin la participación activa directa o indirecta de otros sectores no exclusivamente uniformados o pertenecientes a fuerzas de seguridad los vilicos solos no lo hicieron los civiles los grandes empresarios médicos jueces abogados tantos tantos que colaboraron ¿no es cierto? y la parte eclesiástica esa complicidad implica distintos ámbitos que van desde los medios de comunicación hasta la propia justicia pasando por la propia academia yo soy católica pero que le caiga el sallo a quien le caiga la jerarquía eclesiástica jamás jamás recibió a las madres nunca el dispositivo militar de los golpes de estado sobre todo en la última dictadura aunque antes también existía fue definitivamente sustituido por corporaciones mediáticas utilizamos en la definición en la sentencia una teoría de origen alemán que es la teoría de la infracción de deber que es precisamente una teoría jurídica que permite avanzar sobre los autores de escritorio de quien tenía el deber de hacer algo y no lo hizo etc las delimitaciones de las prácticas democráticas de estado son realizadas por medios de comunicación masiva de tipo corporativo y el modo en que eso se constituyó fue en la dictadura lo que estábamos diciendo y hoy hoy está confirmado por el Corte Suprema por eso lo estoy mencionando lo que nosotros estamos diciendo es yo hace muchos años en uno de los fallos puse creo que fue en la sentencia puse que es tan torturador el que aplica la picana como el que la enchufa en la pared o el electricista que la arregla en ese momento de modo que eso mismo lo podemos transpolar a otro tipo de actividades en la medida en que hayan sido necesarias o imprescindibles para un nivel de violencia como el que se creció en la Argentina históricamente los medios fueron siempre antecedentes y preparatorios del golpe de estado fueron máquinas difamatorias que desvalorizaban a los gobiernos democráticos y creaban una atmósfera de irrisión de descalificación de menosprecio ¿no es cierto? el caso de Ilía con Onganía es muy típico muy conocido ¿no es cierto? revistas humorísticas los diarios en una época en la cual los medios de comunicación tenían una presencia social infinitamente menor que la que hay ahora en la actualidad la impregnación que ejercen los medios de comunicación en la vida cotidiana es prácticamente absoluta hubo quienes inventaron y ni siquiera quiero nombrarlos aquellos periodistas que engañaron que mintieron que nos tomaban por idiotas por mujeres las locas por supuesto las locas de la Plaza de Mayo lo que hay de fondo son verdades muy fuertes que han surgido en los juicios y que uno los puede mencionar porque son verdades jurídicas comprobadas que es en primer término la complicidad de muchos medios de comunicación con el mismo Estado el modo en que la dictadura configuró un exterminio clandestino una represión sistemática y planificada y masiva de tipo clandestino tuvo que tener una asociación con los medios de comunicación por otro lado hubo periodistas de un gran valor y coraje incluso extranjeros que nos ayudaron mucho incluso también leyendo y escribiendo libros Buenos Aires Herald era realmente que nos apoyaba de una forma estupenda que publicaba pero los medios acá nefastos total Buenos Aires Herald por ejemplo teníamos una confianza total porque fue el primero que publicó por ejemplo la foto de Clara Nahí que nos recibiera que nos atendiera que nos avisara si veía algo que convenía que pusiéramos fue una gran ayuda yo me acuerdo cuando el mundial 78 que se vinieron todos los medios europeos de todas partes del mundo fueron a la plaza de mayo nunca nunca las manos imaginábamos que iban a estar ahí o sea que hubo de parte de los medios por un lado un firme apoyo diría yo minoritario después va apareciendo poco a poco el apoyo de los demás a veces con miedo a veces con burla a veces tomándonos el pelo mintiendo para traernos inconvenientes en las búsquedas hubo de todo cuando analizamos el rol de los medios durante la dictadura cívico-militar no solo por lo menos yo no solo lo veo en el periodo concreto del terrorismo de Estado sino también en la época posterior hasta nuestros días desde el punto de vista la lógica es imprescindible hacerlo así porque si no hay cosas que no se entiendan después la concentración mediática la apropiación de papel prensa la expansión en los nuevos medios de comunicación que se produjeron a tipo audiovisual determinó una especie de blindaje una especie de estructura dominante que es la que se encuentra hasta la actualidad cuando uno analiza la actividad de los medios de comunicación y el rol que tuvieron durante la dictadura acá los ejemplos que se pueden dar en uno de los juicios hechos surgió a raíz de los testimonios la mención concreta al diario El Día de La Plata parece mentira pero la primer solicitada que yo publiqué por Clara Nahí con foto y texto fue en El Día me lo cobraron como corresponde muy caro pero me la publicaron no me querían creer los demás que me la habían publicado pero el periodismo siempre nos huyó mucho al principio o sea en los medios de comunicación más importantes residían altos oficiales de las fuerzas armadas es decir estaban en las redacciones de manera que supervisaban en términos políticos lo que acontecía y digamos sostenían un régimen de autocensura todos esos años yo tuve una acumulación de diarios buscando la pequeña noticia o cosita que me podía llevar algo y entre eso la nueva provincia donde Camps decía que la nena estaba en España con mi hijo que no era cierto que él había muerto con una crueldad sin nombre y fue destruyendo así todo lo que yo hacía él lo desmentía parecería que es más sencillo atribuirle delitos de lesa humanidad a personal de fuerzas de seguridad que atribuírselo a un empresario o a un comunicador y fue muy difícil todo con el periodismo difícil había alguien que nos ayudó mucho parece mentira ¿no? la nata fue un amigo de verdad lamentablemente hoy ¿a quién tenemos? página 12 es el único medio escrito que eso es lo lindo porque eso es memoria están permanentemente ¿no es cierto? así que vaya si es importante el papel de los medios ¿no? la ideología es el cristal a través del cual uno analiza la realidad y ese cristal lo tenemos todos porque es la suma de las experiencias nuestras desde que nacemos en el caso de la justicia no existe no debería existir la posibilidad de que haya jueces que no tengan la ideología de la constitución nacional en este caso de las convenciones sobre ellos humanos justamente hemos demostrado en esa pata de nuestra lucha que es la justicia o sea memoria verdad justicia 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 legal jamás justicia por mano propia ni lo hicimos ni lo vamos a hacer inequívocamente cuando en un país que sufrió una dictadura brutal como la república argentina logra llevar adelante un proceso de juzgamiento que no se hizo en ningún lugar del mundo con sus propios jueces hay algo en esa sociedad que no solo lo transforma en un proceso único para mostrarlo porque está demostrando que sí es posible hacer justicia cuando la sociedad lo reclama sino que además aún cuando en el futuro pueda haber algún retroceso lo ya realizado no tiene vuelta atrás y esta es la parte positiva falta Clara Anaí faltan muchos chicos faltan noticias de muchos desaparecidos o sea hay una deuda impaga de parte del Estado también de parte de la ciudadanía porque hay gente que sabe cosas que a veces pueden traer el esclarecimiento de un caso el logro emancipatorio no es una piedra a la que uno ha ascendido no es como vivir en una montaña y estar asentado sobre una base firme sino que se trata de un proceso social siempre en cuestión en cuestionamiento no vamos a estar vivas para ver al último condenado pero están ustedes y de a poquito les vamos pasando la posta ¿por qué digo de a poco? porque todavía y a pesar de los bastones de las sillas de ruedas de los carritos todavía las locas seguimos de pie chicos dejás la vida buscando y a veces no se lo encuentras como en mi caso no dejé nada por hacer y sin embargo todavía busco y lo peor es que sé estoy segura que alguien en algún lado sabe nos muestra también una sociedad muy vital muy despierta y muy en estado de movimiento cada una de las circunstancias en que ha habido oportunidad de manifestarse esto ocurrió con una intensidad extraordinaria la enorme disposición colectiva a la movilización al cuidado de esos logros emancipatorios al interés al compromiso por luchar por la igualdad y eso yo creo que está intacto la Argentina tiene una constitución la constitución tiene las convenciones sobre derechos humanos ahí está explicado claramente no sólo cómo se debe juzgar sino también cómo se debe comunicar en el caso de un medio de comunicación no dieron la vida se las arrancaron porque ellos querían vivir tenían planes eran chicos alegres querían cambiar ese momento que les tocaba vivir no los dejaron los desaparecieron físicamente nada más la prueba está la semillita que sembraron la pucha que si tiene sus frutos ¿no? todos los desafíos que significó este proceso de juzgamiento pusieron a prueba todo el sistema por eso hablaba de ideología pusieron a prueba las ganas además del pensamiento la capacidad y sobre todo la capacidad de adaptarse a este tipo de desafíos si creció con una familia de represores el concepto que debe tener de los que no somos de esa rama debe ser muy malo que busque que aprenda que pregunte que escarbe en la tierra para encontrar la verdad en el primer genocidio del siglo XX de 1915 el imperio turco otomano masacra un millón y medio de armenios y jamás se hace nada y ni siquiera se reconoce que existió entonces la impunidad es la regla ¿por qué? porque quien comete estos actos sabe que no le va a pasar nada Argentina está demostrando que eso no puede suceder porque le va a pasar y le está pasando y es lo correcto y otra de las cosas que también espero es no irme sin poder encontrar los restos de Alejandro yo los quiero tocar por lo menos tocar los huesos y tengo esperanza y ahí recién se puede hacer el duelo hasta que no tenga yo los restos de Alejandro no los voy a poder hacer ¿no? ojalá se acercara a mí si lo sabe porque es probable que lo sepa si la tiene un alto represor es probable que lo sepa y me odie pero yo le pediría que busque queda poco tiempo yo quisiera que ella sepa cuánto la quisimos y cuánto la buscamos hasta el último segundo de mi vida y yo la voy a seguir buscando de mi vida y yo la voy a seguir buscando